¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estas son las pistas desde mi oficina, Kral. Tiene estos buejos super guay. Voy a ir a Mercadona porque está cerca de mi oficina y voy a comprar comida para comer. ¡Vamos! Estoy muy feliz con mi comida. Hoy voy a ir a Mercadona. Voy a ir a mi oficina y voy a ir a mi oficina. Y también voy a ir a mi oficina. Voy a ir a mi oficina y voy a ir a mi oficina y voy a ir a mi oficina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También les hemos escuchado y están asombrándolos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a C главa... ¡Suscríbete al canal! Te ve. Muy bien, Samba. Es una campeona. Es una campeona. Muy bien. Bravo, Samba. ¿Dónde la dejo a tu padre? Está la perra en el agua. Álvaro. Corre, corre, corre. Muy bien, Samba. Muy bien. Ay. Va, 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 va. Ok. Vamos a ver. Mira que guay. Lo que coleccionan aquí. La pizca. Son todos cerámicas de Castellón. Está súper chulo. A ver qué encontramos. Este es de Pachá. Pachá y Ibiza. A ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. Wow. Esto tiene que estar muy guay. Esto azulito. Samba, mira. Samba. Mira, eres tú. Samba. Mira, Samba. Mira, Samba. Mira perla. ¿No te quedan las tieibos? Tremáticos. No la encuentro Wow, que bien se ve Wow Hola We have come to Puebla de Farnas near Valencia Samba, come here The weather is so good right now It's not so hot, but not so cold I like it Yeah, and it's a beach that Samba can come, you know And there's not many people It's perfect Say hello Say hello to the camera Ah, well, it smells good, eh I've seen the marine Sea breeze Yeah Ah, this is a tower Yeah It has a name, but I forgot I don't know Let's continue Come on 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!